Bueno, me visita mi amigo Fernando Rayago, es ingeniero, docente universitario. ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? ¿Has estado acá? ¿No? ¿En la radio? No, es la primera vez. Hicimos por teléfono, viniste a Canal 26, pero no acá en la radio. Bueno, el otro día charlábamos con el tema de la educación pública, que dicen es gratuita y gratuita no es, porque en realidad la pagamos entre todos, etc. Pero me parece que ese es un tema que ya lo podemos charlar en algún otro momento. Ahora yo quisiera saber, todos estos cambios, la innovación, la robotización, visitos, fábricas, y hay robot y capital humano, obviamente. Pero vamos hacia la robotización prácticamente total, y la pregunta se hace mucha gente, ¿qué va a pasar con ese capital humano, con ese recurso humano? Se va a tener que reconvertir. Como ya se reconvertió, hay que pensar que ha habido una evolución, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, ha habido todo un proceso, y la gente tuvo que ir cambiando de oficios, tuvo que ir cambiando de profesiones, las mismas profesiones están en crisis porque están cambiando también las tecnologías, y me parece que hay grandes oportunidades. Lo que pasa es que ya el ser humano no es el ser humano que tiene que aplicar fuerza. La fuerza la tienen que aplicar las máquinas, el ser humano tiene que aplicar conocimiento. Ideas. Ideas. Servicios. Vas a una sociedad de servicios, ya cada vez es más notable eso. Entonces me parece que estamos en una linda encrucijada, no solo la Argentina, el mundo, ¿no? Acá todavía seguimos siendo cola de este fenómeno. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero civil, pero me especialicé en calidad y en innovación. O sea que sabe de qué está hablando. No te digo porque tiene que ver con esto. Por supuesto. Justamente. Digo para que en casa diga, no, no, pero a veces uno puede opinar en general, pero acá el tema, la innovación pasa fundamentalmente. Y vos hablás de la revolución industrial. Hoy tenemos revolución tecnológica. Totalmente. Que es mucho más rápida, Fernando. Acelera los tiempos de todo. O sea, lo que pasa es que esta gran explosión que ha tenido Internet y todo lo que está ocurriendo ha acelerado notablemente los procesos y los cambios socioeconómicos. Yo creo que la gente se da cuenta, inclusive los fenómenos que vemos sociopolíticos, o sea, hay cambios rotundos y bueno, esto nos pone frente a nuevos desafíos, ¿no? No es para asustarse. No, para nada. Todo lo contrario. No, al revés. Yo creo que es positivo, pero siempre estas cuestiones generan, las crisis son cambios, son oportunidades, y la gente al principio la ve como una amenaza. Porque está preocupado porque está como en un círculo de confort, digamos de alguna manera. Está acostumbrado a algo. Entonces cuando vos lo sacás de esa normalidad y lo llevas en un nuevo estadio, la gente duda, ¿no? Tiene miedos. Pero bueno, nos vamos a ir acostumbrando. A ver, ¿este cambio lo lleva adelante la compañía, la industria, de acuerdo al sector, etcétera? ¿Y qué pasa con lo académico? O sea, ¿quién cambia primero? Porque yo acá necesito el recurso humano readaptado a este... ¿Dónde comienza? ¿El huevo o la gallina? Es muy buena la pregunta. No, el tema es así. Se supondría que la educación tendría que estar adelante. Acá en la Argentina, lamentablemente, estamos atrás. O sea, nosotros estamos atendiendo demandas que están insatisfechas. Obviamente, todos los graduados, sobre todo es la parte de tecnología, es la parte técnica donde yo me desarrollo, evidentemente son demandados por el mercado, y el mercado le está cambiando la exigencia. Bueno, eso de a poco está impactando. Lo que pasa es que es lento y tendría que ser mucho más rápido, porque ahí tenemos una diferencia entre lo que realmente tenemos que preparar y lo que realmente estamos entregando. En una palabra, acá estamos en una frecuencia distinta. Todavía estamos hablando, ¿viste? Mañana hay una marcha y qué sé yo. Estamos en una frecuencia distinta. Tenemos que estar discutiendo esto. Las centrales obreras, muchachos, tienen que estar discutiendo este tema. Decir, bueno, a ver cómo nos reconvertimos, qué hacemos. No, ir a luchar, ¿por qué? No, bueno, no entran en política. Es ver, lo que nos cuesta mucho a los argentinos es no poder... Somos rehenes del pasado. Somos rehenes del pasado. El presente nuestro siempre es hablar del pasado. Y no vemos el futuro, no vemos las oportunidades. Y eso es triste porque la Argentina tiene grandes oportunidades. ¿Sabés que yo creo que sí? Hoy ya hay una porción importante de la sociedad argentina que sí está trabajando en el presente-futuro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, bueno. A ver, está a la vista. Repito, sin entrar a hablar de política. O sea, que no te lleve la agenda, los que quedaron atados en el pasado, muy cómodos y vivos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el futuro es mucho más trabajoso. Mira, Eduardo, esto creo que lo he dicho un millón de veces, pero vamos a repetir para refrescar. No pensemos resultados diferentes y hacemos siempre las mismas cosas. Lo dijo Einstein, no lo dije yo. Entonces, hay que cambiar, olvídense el uso de esa palabra, tenemos que modificar un rumbo y tenemos que pensar en el futuro y no ser cortoplacistas, porque este corto plazo nos condena. Y ahí está el problema. No estamos enfrentando en mediano o largo plazo, que es donde la Argentina tiene las grandes posibilidades. Yo sé que la gente está un poco cansada porque lo escucho tantas veces. Hablar del futuro. Pero llegó. Claro que llega. Y llega. Llegó. Y hay que mirar, yo siempre digo, miremos los países que nos rodean. Obviamente cada país tiene sus problemas, no hay ningún país que no los tenga, pero hay países que realmente, uno se da vuelta y dice, pero este país, ¿dónde estaba hace 10 años? Mirá dónde está ahora. Algo hicieron bien. Discúlpeme, copiémoslo, aprendamos, no inventemos la pólvora. Nivelemos hacia arriba. Vamos para arriba. A mí, la verdad, obviamente uno dice, bueno, pero ¿por qué compararnos con los países latinoamericanos? Porque son los que tenemos al lado, porque son los más parecidos a nosotros. La Argentina es un país europeo, por inmigración, pero no por pensamiento. Esto yo creo que está claro, no somos, si fuéramos europeos, por lo menos por pensamiento estaríamos en otro lugar. Pero por inmigración no hay duda. ya hay compañías, y hablando de tecnología, de internet, software, etcétera, que se han instalado aquí en Argentina, están acá, bueno, cerca donde está la radio, pisos, varios pisos, Globant, entre otros, toman recurso humano argentino, y sus clientes están en el mundo. Totalmente. Entonces yo digo, a ver, perdón, si esto es posible, ¿lo ve alguien que invierte desde algún lugar del mundo, que entiende de globalización, que no es cerrarte, lo mío, mío, y lo más mío, eso es para algunos vivos y nada más? Bueno, ¿qué pasa con el empresario argentino, que esto no lo ve o no lo quiere ver? Bueno, hay un tema ahí, es muy interesante. A ver, uno escucha continuamente las pymes, hay pymes que son muy competitivas, pero hay pymes que no son competitivas. Y la palabra competitividad que usan mucho los economistas, sobre todo productividad, son palabras que, por más que tengan un universo económico, tienen un universo tecnológico. Tenemos que entender que, repito, hay grandes oportunidades, hay grandes cadenas de valor a desarrollar, y podemos competir, bueno, la industria agrometalúrgica, es muy competitiva, hay muchos nichos, lo que pasa que la pregunta es si podemos competir en todo, y me parece que ahí el industrial, el industrial siempre está pidiendo, y esa es una crítica justa, está pidiendo, que a veces lo subsidien cosas que no los puede subsidiar. Acá te va a llegar, y de hecho ya está, la gran compañía, la grande, que necesita de la pequeña y mediana, que es la satélite, ahora, vos tenés que estar en línea con esta grande, si yo estoy, viste, todavía me quedé en el tiempo, este necesita un proveedor, para terminar la pieza como corresponde. Bueno, ahí hay un problema, te lo dicen. Y es lo que estás diciendo vos, creo interpretar eso. Sí, 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 a ver. Si vos no sos competitivo acá, viste. A ver, uno escucha, yo estoy en una de las facultades que esto es, Pacheco, muy anclada a Ford, a Volkswagen, ¿no? Y a las cadenas de valor. Y uno escucha muchas veces a la gente, esas empresas, la dificultad de desarrollar proveedores locales. Porque uno dice, ¿por qué hay tantas piezas importadas en los autos? No sé si la gente sabe, hasta un 70% o más, depende de qué modelo. Y acá uno termina ensamblando ese 70% y integra un 30% con industriales locales, ¿no? Y la pregunta que, lo que te responden es, porque acá no hay, no tenemos la fiabilidad, vamos a ponerlo, no somos fiables como, y no somos competitivos, por eso tienen que traer las piezas de afuera. Esto también la gente, hoy la industria es una gran factoría que va produciendo piezas y ensambla. Si vos te subís a la camioneta o al auto, no decía el presidente de Volkswagen, así que estuve hace un mes, yo decía, mirá, acá tenés, las cubiertas son argentinas, las butacas, parte del chaperío, la caja viene de, la que lleva este vehículo viene de Alemania, pero fabricamos en Córdoba, las que van a China, hechas acá y van a la India, el mundo es esto, y vas a Fiat y es lo mismo, vos te subís al auto, es decir, este auto es, no sé, alemán, o este auto es brasileño, no, parte de ese auto, el resto, y lo mismo pasa con el celular, pasa con todo, ¿eso es globalización, Fernando? Es así. Ahí está. Pero también hay una globalización que vos dijiste en un momento de Globant, otras empresas, que es la globalización de los servicios, acá durante un tiempo funcionó un centro de servicios muy fuerte, IBM, que llegó a contratar 6.000 personas, o sea, después se perdió por un tema económico. pero hoy aparecieron nuevos actores, y están contratando y muchos, seguimos charlando, hacemos pausa, y seguimos con el ingeniero Fernando Arrayago, el tema es educación, trabajo, presente y futuro, más futuro que presente. Ya volvemos.